Hola amigos de GeraGamer que tal estáis espero que bien y nada aquí os vengo como os prometí en el vídeo que subí la semana pasada del resumen de las partidas en dúo de las segundas privadas de GeraGamer os traigo las partidas en individuales por supuesto con la chaldita frega partido con los ganadores yo no me enrollo más dejo con ella y nada nos vemos en el siguiente vídeo será de la nueva temporada de fornite y nada no me vamos iba a dejar la granada de choque pero como es que ya está en este vídeo cuando me encuentre con alguien ningún cobarde es el cuyón ahora me matará el primero cuando me vea pero bueno si es verdad quien me ha matado quien me ha matado aranda hostia aranda me ha matado me ha matado que buena buena aranda ahí con la aquí está guapísima eh buena buena aranda miradlo vamos a hablar la observada y veremos aranda eh hay pelea hay pelea pues muy bien y nosotros gracias por pasarte tío y luego hablamos y pues mañana a bajarlo de lujo hostia tiene tiene alguien tiene alguien huele pega que nacido tío a masacre a masacre bien aranda bien jugado bien jugado bien jugadito y yo que lo juro es verdadero disfrutado disfrutarla al final ya está ya está la cojita animada ya está la cojita animada oh oh que yo no me voy a ir viendo construir y digo que ya no tengo una caja está en apuro está en apuro la han dado quien ha sido cristian a caramba quien tío es el bandado ah a pablo pablillo ahí hay pelea míralo míralo le quita la quita el 23 23 y va a poner va a poner va a a rusearle se rusea eh ve laú que pasa tío yo creo que si hola 10 y 20 estamos en la primera eh yo creo porque podemos estar son en principio van a ser dos individual tres en duo y una individual la podremos estar al menos en la segunda de duo te puedes meter con con alguien con con quien quiera o le puedes dar a completar y que te meta con alguien con quien quiera que yo creo que sí que estaremos cabrillo cabrillo está ante la presión de esa una salida conmigo por disco cabrillo está ante la presión de esa una salida conmigo por disco y 54 que clase hay en tío wakker mío eh ¡wakker mío eh no no todo no 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 Qué mala suerte, tío. Y ahora estamos con Marky. Oh wow, hasta me ha ganado el shotgun ahí, parece que no, pero es buen. No tiene mucho material esto, tío. Porque yo con 200 material eso es la partida, pero ustedes con 200 materiales hay un combate. Vamos, 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 perfecto. Como vi, como ha ido, ahí está. Quedan dos, eh. Uno no contra uno. Y tiene la altura, además. Sí, se la va a llevar, se la va a llevar, se la lleva. Se la lleva. Y Marky, a destroyer, a destroyer. Se la ha cargado la última, bien, bien. Se la ha llevado, se la ha llevado. Ojo, ojo. Volvemos al lobby, señores. Y a ver Marky quién es, a ver si está por ahí. Que... Marko, ¿qué pasa, tío? ¿Bien o qué? Bien, bien. Enhorabuena por haber esperado victoria en las privadas de Iguera Gamer. Gracias, gracias. Ni las SFSNN que organizan dan tanto prestigio como ganar aquí en la privada de Iguera Gamer. Marko, ¿cáres de aquí del pueblo, tío? Yo soy de Barcelona. Venga ya. Sí. Ven ya, ¿eh? Sí. Hostia, tío. Hostia, pues nada. Bueno, tío, me ha dado comida, me ha dado alegría que haya gente que no se anda aquí que juegue. ¿Y qué? ¿Cuántos años tienes, tío? Trece. ¿Y qué te parecen las privadas estas, tío? ¿Te gustan o qué? Guay, guay. Ya está. Echar el ratillo y divertirnos y demás. Entonces, ¿qué más seguido? A través de las privadas, ¿no? Supongo, ¿no? Sí. Pues ya está, tío. Muchísimas gracias por unirte. Y muchísimas gracias por seguirme, tío. Y un placer. A ver si jugamos más por ahí y vamos y seguiremos haciendo más... Seguiremos haciendo más privadas y... Poco a poco iremos haciendo más cosillas y avanzando. Gracias a ti, hombre. Nada. Muchísimas gracias, ¿eh? Un placer, ¿eh, Marco? Gracias por estar aquí con nosotros. Totalmente. Bienvenido, como digo todo el mundo. Bienvenido a tu canal de Twitch, porque esto es para todos y que todos hagamos lo que nos apetezca aquí. Siempre y cuando, como yo digo, que premie el buen rollo y la sensación de comunidad, que es lo que buscamos y ya está. Y a disfrutar y a ver si no es la última vez que hablamos esta noche, ¿no? Estaría bien. Muy bien, Marco. Un placer, tío. Venga, buena noche. Venga, bueno, no sé. Gracias, buena noche, tío. No, no sé. No, no sé. Estoy en zona de nuevo. Paja alguien con bulla por mi calle. Ojo, me cuadro verdaca que me encuentro. Ojo que por... ¿Esto qué es? Bueno, señores. Primera kill. Primera kill. Primera kill. ¿Qué me hago? Hombre, no. Vamos, vamos. Soy ninja, chaval. Soy ninja. Bien, Oscar. Bien. Bien, Oscar. Bien. Es que no es. Aranda. ¿Quién me mató antes? ¿Fue Aranda? Mira, ya está ahí... Cufladado, eh. Se ha tocado Pablito. Pablito otra vez. Creo que ha ido, ¿no? Claro, mira el Pablillo de nuevo ahí. Mira el Pablillo de nuevo. Ojo, David. Tienes un uno contra uno ahí, eh. Tienes un uno contra uno. Ojo, ah. Cambiaba... Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Has ganado, David? ¿Has ganado que la tormenta ha matado al otro o qué? Ah, la tormenta, no. ¡David! ¿Cómo te lo has hecho, eh? ¿Puedes hablar, David? Sí, sí. Ah, ahora. ¿Cómo te lo has hecho ahí, eh? ¿Qué ha pasado, tío? Que la ha matado... La ha matado... El último... No sé. La tormenta, ¿no? Apuesto por el chat. Es el que ha ganado la primera. Es el marco. Sí, sí. Creo que ha sido la tormenta. Yo no... No le da. ¿Y qué, tío? ¿Qué, tío? Ya que estamos hablando por aquí, gracias por... Por... Gracias por... Por los corriguillos, hombre. Que si no es por ti, no podemos hacerla. Ah, hombre. No... No da igual, hombre. Yo iba a jugar de esta manera. Y cuando me lo ha dicho Pino, digo... Pues lo pongo y ya está. ¿Y, tío? ¿Y qué? ¿Cómo va la cosilla? Ya vamos a hablar un poco así entre amigos, ¿no? Mientras se van bajando el código, tú mandas. Tú dices el código, ¿eh? Ah, vale, vale. Pues se me voy poniendo Pino. Pues la cosa... No, ¿cómo va? ¿Ahora qué, tío? ¿Ahora qué estás haciendo? Ahora... ¿Ahora, ahora o cómo? Bueno, ahora, ahora jugando al Fortnite. Ahora mismo. ¿Estás estudiando o estás...? Sí, estudiando estoy. Bachillerato. Bachillerato, ¿no? ¿Cómo lleva el fútbol, tío? ¿Estás jugando? ¿Que siguen antiquera o qué? ¿Qué va? Este año no hay equipo. Ah, ¿no hay equipo? No, con esto del COVID, ¿no? Sí. Sí. Y entonces este año no estás jugando en ningún equipo ni nada, ¿no? No, este año... Paddle. Tenemos que ir otra vez... Paddle, tío. Tenemos que darle al Paddle que tenemos que... Bueno, a los matados del Pino y de Hernando hay que reventarlos la próxima vez que vayamos. Eso está claro. Eso es que lo sepas. Eso es que lo sepas. Nos vamos reventados. Primero que el otro día hacía un airazo que no era normal. Sí, sí. Es que con el aire a su favor es que es normal. Es que hay un... Claro. Es que hay un... Hay un cualquiera. Vamos. Eso está clarísimo. Y el Pino que es un buenísimo. Pero ya aún nos han matado. Y bueno, tú... Yo bien. Yo... Pues yo creo que ha sido el 18, ¿ajá? Ah, está bien, hombre. Me dijiste que ahora... Jugadores... No, no me han entrado. No? Pues reinicio. Venga. Cambiamos código. Cambiamos código, familia. Cambiamos código. Además, mire, acá lo tenemos... Ahora tenemos aquí a David, que si hay algún problema lo tenemos en directo para lo que sea. Y los estudios, ¿cómo van bien o qué, David? Sí, van bien. Hay que estudiar, hombre. Eso bueno. Eso es lo más importante. Lo principal es que los estudios vayan al día. Ya ves. Que si no... Mal asunto, ¿verdad? Si no... No se puede jugar, chavales. Tienes que estudiar. A jugar. Tú lo has dicho. Primero lo primero. Primero lo de estudio. ¿Tú que has jugado en PC, David? Yo sí. Tecla y ratón. Tecla y ratón. Sí. Eso. Ya, pues empecé por ello. Hay buenos pases ahí por liguera, cojones. Sí, sí. Yo te digo una cosa. Ya no vamos a tener que crear un fin o algo por allí, ¿eh? Ya ves. Que nos patrojines el supermercado Leguera o ferretería Pedro Pinto. Ya la buscaramos por ahí. Chiribo. 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 Me la has quitado de la boca. Chiribo. Bueno, un amigo mío de Antequera, bueno de Bobadilla el muchacho, me ha dicho que le salude. Un saludo para José Porra de Bobadilla. Un saludito para José Porra de Bobadilla, hombre. Ya hay 20 personitas. Venga, ya. Ya que a poco. Yo creo que, si quieres, va un minuto de tiempo transcurrido. Dejamos dos minutos. Cuando vaya tres minutos le das, para un poco no retrasarnos mucho, ¿no? Vale, vale. En dos minutitos le doy. Vale. Y ya está ahí. Pues perfecto. Pues a mí, David, ¿puedes irse a alguna noche o un directillo jugando o dos o algo, tío? Que creo que contigo nunca ha jugado, ¿eh? No, conmigo no. Ha jugado con Nando, con Ángel y con mí. Con una noche que hay con ellos tres que estuvimos jugando. Sí. Yo estaba, yo estaba viendo. Bueno, y otra cosa. Para los que les guste el fútbol, el Barcelona va 5-0 en la final de la Copa del Rey. Venga ya, venga, hombre. Nos vemos. No. Señores, todos alberca, ¿eh? Que el que no caiga ahí se va al carallo. Nada más por diablo me están disparando. Vamos. Yo estoy aquí abajo ya, ¿eh, señores? Mire, mire, ya me están disparando. Ya me han matado. Y yo vi. 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 Tranquilo. Y yo vi. 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 Ay, sí. ¡Yo quería mi partido! ¡Tu era verano! Christian demuestra... ¡Vamos, Christian! ¡¡¡¡Despino! ¡¡¡¡¡Despino!! ¡¡¡Despino!!! ¡¡¡Despino!!! ¡¡¡Despino!! ¡¡Adelón, Pinio!!! ¡Despino! Poco se habla que PIN es de los grupos que han ganado hoy! ¡Oooo! Poco se habla de PIN… Atención señores... Heretic anuncia el próximo fisage para la nueva temporada de DJ Pino para poner música en la casa Heretic. Aplausos en el disco para Pino. Aplausos virtuales, señores. Y Pino, tú tienes que despedir directo, vete pensando. Aparte lo haces como yo lo hago. Mira, voy a hacer yo una pequeña demostración de como yo lo hago, ¿vale? Bueno, familia. Directazo el de hoy. Familia. Ahora mismo hemos veintiún espectadores para despedir este directo de la segunda privada de Iguera Gamer. Espero que la hayáis disfrutado tanto como yo. Joaquina. Joaquina, porme la Doublecam. Esta despedida se lo merece. Te miro por aquí, te miro por allí. No olvidaros. La Iguera Gamer en YouTube. Oscar Iguera en YouTube. Mañana aconseja en Twitch a las ocho y media. Señores, gracias a todos por participar. Ha estado vibrante. Y ya está. Y más o menos es lo que yo os voy a hacer, ¿vale? Pino, te voy a poner la muñequita. Sí, yo no me veo capacitado, eh. Pino. Todo tuyo. Espera. Espera, espera. ¿La música suena? Espera a ti que suena. Mira, estaba sonando, estaba sonando. ¿Estás sonando? Venga. Es que voy. ¿Qué viene? Es que no hayas encantado las privadas. Unas privadas buenísimas. Encantadoras. El MVP he sido yo, que he ganado dos. Nadie ha ganado dos. Dios. Y... Qué flow, Pino. Qué flow, Pino. Viva, viva la foto de perfil de Juan Porras de Discord, señores. Señores, vamos a ponerle un jaludito a WinFoto ahora en su chat, ¿vale? Vamos a hacerle unos reideados. Pino, gracias, tío. Gracias, Pino. Gracias, David, por esos codicazos. Muchas gracias. Y gracias a todos los que habéis participado. Os quiero, ¿eh, familia? Esto ya, empezamos a organizar la otra, ¿eh? Un abrazo. Adiós. 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 Adiós.